Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del Servicio Informativo. Día jueves 22 de agosto, una tarde bastante fresca en nuestra localidad. Por suerte el sol nos acompañó durante todo el día, así que esperemos que hayan podido disfrutar de esta jornada. Nosotros compartiendo con todos ustedes todas las noticias locales y del ámbito regional también. Estos son los títulos para el día de hoy. Aten Seccional Zapala recordó y celebró los 31 años del gremio. Cursos para combatir el estrés. Conferencia de prensa de Ladislao Simons. Ayer miércoles 21 de agosto, el gremio Aten celebró sus 31 años acompañado por integrantes de la comisión directiva, afiliados del gremio docente y también los acompañó algunos integrantes de otros sindicatos, como es Jorge Salva por Ate y Manuel Quirós por Sejum. A cargo de la conducción estuvo Cali Hernández y Alejandro Avilés. Nuestro compañero Martín dialogó con Alejandro y con Fabiola Abracamonte, autoridades del gremio aquí en la seccional de Zapala. Compartimos la nota. Nos encontramos aquí en la sede de Aten Zapala con Fabiola Abracamonte y Alejandro Avilés, autoridades acá de la sede de la seccional Zapala. Hoy celebrando los 31 años de este sindicato que es tan fuerte acá en Neuquén, ¿no? Sí, celebrando, perdón, contentos, con bastante nostalgia y alegría a la vez, porque, bueno, como decíamos recién con Ale, cuando empezamos, Aten se construyó con bases sólidas de resistencia en las peores épocas de la historia de la Argentina. Y esas bases son las que se mantienen hasta hoy, con los que no están, con los que estamos, con los que vendrán. Y orgullosamente digo, y esto es para reflexionar, ¿no? En principio nosotros, cuando nos recibíamos de maestros, lo primero que hacíamos orgullosamente y rápidamente era afiliarnos al sindicato. Y desde ahí elegíamos la organización sindical como lugar social. Desde donde luchar, desde donde construir política y de donde construir esa resistencia en defensa de los sectores trabajadores. Y la verdad que no nos equivocamos, lo decimos orgullosamente. Y la idea es, en esta militancia justamente, y en estos 31 años de lucha, instar a eso. Quienes ya somos más grandes, pensar, aún hoy, en la idea de decirle a los pibes, a los chicos más jóvenes, a esta juventud militante, que vuelva a afiliarse a los sindicatos, que vuelva a creer en las organizaciones sindicales, que vuelva a pensar en la construcción colectiva, y que vuelva a pensar que la política es la mejor herramienta de lucha que tenemos, y la mejor herramienta de transformación social. Y en eso, Atena ha tenido mucha construcción en la historia de la provincia del Neuquén, y en la historia de la educación de la provincia del Neuquén. Somos lo que somos, en gran medida, gracias a nuestra organización sindical. Bien, Alejandro, ¿cómo nace esta organización sindical? ¿Dónde nace y en qué contexto? Y el contexto es como describía Fabiola, en plena dictadura militar, allá por el año 81. Fueron parte justamente de generar ese primer movimiento los sectores de nevaristas, con de nevares a la cabeza, y sectores docentes que venían inclusive de procesos de construcción sindical a nivel nacional, algunas de otras provincias, y fue forjada justamente en la etapa más oscura de la historia reciente de nuestro país, y fue motivo hoy justamente de reflexión y de reivindicación también en este espacio, en este festejo. A nosotros nos parece importante, digamos, siempre mirar al pasado con ese sentido, nunca olvidarnos de dónde venimos, como decía también Fabi, y para proyectarnos en el presente, ¿no? Y pensar también en ese futuro, justamente. Aquellos nuevos docentes, para nosotros el mensaje que más queremos transmitir en el día de hoy, y justamente es que la herramienta sindical es profundamente necesaria en estos momentos, donde vemos que todos los gobiernos, tanto nacional, provincial, inclusive los gobiernos mundiales, digamos, y las grandes corporaciones económicas, quieren descargar una crisis en las espaldas de los trabajadores, y somos solamente los trabajadores organizados quienes podemos detener esos planes de ajuste, con los que nos enfrentamos cada día, porque nosotros recientemente hemos tenido batallas durísimas todos los sectores estatales con respecto a nuestras condiciones de trabajo, en nuestra cuestión salarial, la creación de escuelas, sin ir más lejos, digamos, fue una bandera que levantamos bien alto en este último conflicto, y que ha dejado expuesto al gobierno, tanto provincial como nacional, y que hay una falencia con respecto, digamos, a la educación pública. Fabiola, en estos 31 años de historia, ¿qué hechos podemos marcar como claves que les hayan tocado vivir a ustedes como integrantes de este sindicato? Hay muchísimos, en mis 27, casi 28 años de militancia, hay muchísimos, pero hay algo que quiero resaltar, uno cuando dice, encontré ese lugar social desde donde ser, y hacia donde ir, es un espacio fundamental, y nosotros en Atene lo encontramos, es llegar a este lugar, quedarnos en este lugar, y construir desde este lugar. Recordar, insisto, a los que no están, por cuestiones propias de la naturaleza humana, y los que no están, justamente por la lucha de los trabajadores, que también los debemos recordar hoy, y recordar, por ejemplo, la lucha militante de una provincia, por ejemplo, que fue contestataria y pionera en la lucha contra la Ley Federal de Educación en todo el país, en una década infame, cuando se decía, está todo dado, está todo hecho, el progreso es esto, y vamos hacia el progreso, y quien esté en contra de esto, no quiere el progreso, y no quiere el país. Resistimos ese mensaje, resistimos el avance del neoliberalismo, en el campo económico, social, político, y educativo. La única provincia en el país, nos decían que estábamos equivocados, y el tiempo nos dio la razón, no nos equivocamos, fuimos de avanzada, y eso que quede bien claro, como mensaje, lo resistimos todos los maestros de la provincia de Lauquén, cada uno de los maestros, en sus espacios de trabajo cotidiano, en las calles, y con la militancia. Esa es la idea de la construcción del Aten, ese Aten que transitó treinta y tantos años, es ese Aten que construye día a día, junto con el trabajador, en la escuela y en la calle, las políticas de Estado, y las políticas educativas. Bien, aproximadamente con cuántos afiliados cuenta el sindicato en la provincia, y cuál es la actualidad de trabajo en estos días. Mirá, en total, los docentes de Noguil, llegan a ser alrededor de 25 mil docentes, de eso, aproximadamente la mitad, 11.800 afiliados, según los últimos datos que tenemos de los relevamientos, con las últimas afiliaciones, son afiliados a Aten, es uno de los sindicatos más grandes de la provincia. Y es un, no solamente, digamos, en la cantidad de afiliados, sino justamente también en esto, que ha sido una práctica permanente, la de resistir, las políticas, justamente, de ajuste, de avanzada, contra las conquistas de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, nosotros, más allá de pertenecer a un sindicato, digamos, grande en cantidad, sino que consideramos que la calidad, justamente, es lo que nos pone más orgullosos, ¿no? porque hemos sabido construir justamente unas políticas de resistencia, como decía Fabiola, y es lo necesario más en estos momentos, justamente, donde parecía ser que no se puede, digamos, crear nuevas políticas, o no se puede pensar o repensar un país inmerso, digamos, en una realidad económica y social, como decía antes, de crisis, donde los trabajadores nos toca la peor parte. Entonces, en ese sentido, Aten nos pone orgullosos, justamente, pertenecer a este sindicato, porque ha sido vanguardia en esa resistencia. Hoy, en esta conmemoración, pudimos ver la visita de integrantes de otros gremios. ¿Cómo se encuentran las relaciones con los distintos gremios que componen la provincia? Mira, evidentemente, diferencias hay, e incluso dentro de Aten mismo, decíamos recién, hay muchísimas tendencias políticas, pero lo sano de todo esto, hacia dentro de Aten y con los gremios hermanos, es que resolvemos las diferencias, discutimos las diferencias, y en un plano de igualdad, y todos juntos vamos a la calle y defendemos los derechos de los trabajadores. Y eso es fundamental. Y este espacio de encuentro y de festejo también nos lleva a las reflexiones en ese sentido. todo aquello que haya que construir lo vamos a construir, seguramente lo vamos a construir los trabajadores. Y que no nos olvidemos que los trabajadores, insisto, fuimos la resistencia en la provincia de Neuquén de todas las políticas de la década de los 90. Y salimos todos juntos adelante. Volver a reconstituir esos lazos de unidad estará obviamente en manos nuestras y estamos seguros que lo vamos a lograr. Yo con respecto a eso, tenemos una instancia ahora el 28, por ejemplo, que en legislatura se trata este acuerdo Chevron y PF con las cláusulas que todo el pueblo desconoce, cláusulas secretas, digamos, que le da todas las posibilidades a esta multinacional de explotación hasta el 2048. Entonces, en ese clima justamente de unidad, por eso creo que este espacio donde se han acercado los compañeros de ATE, SEJUN, ATM, digamos, es parte también de esa construcción. más allá inclusive de las diferencias políticas que las hay. Nosotros no las negamos porque creemos que inclusive es sano tenerlas porque de eso se desprende una construcción de conjunto después, ¿no? Sería muy idílico pensar, digamos, que existe un solo pensamiento o una sola tendencia dentro de los trabajadores. Hay distinto grado de conciencia, distintas miradas sobre la realidad y construir, digamos, consensos, construir, digamos, políticas que tiendan a defender nuestros intereses como trabajadores es parte de justamente, digamos, estas diferencias son parte de esa construcción, ¿no? En el debate fraterno con las demás tendencias internas de ATEN y en el debate fraterno también con los demás gremios hermanos. Pero una instancia importante es este 28 que decía que, por ejemplo, ya salió la CTA en su conjunto de todos los estatales y obviamente ATEN sacamos una medida de fuerza para este 28 en legislatura que también hacemos, digamos, propicio este espacio para poder difundir a todo aquel compañero que nos encontrará el 28 movilizado diciéndole no al acuerdo YPF-Chebrón. Bueno, les dejamos los minutos finales para un mensaje a los compañeros del sindicato. Decirte, insistimos en esto, ¿no? En la necesidad de transmitir esta idea. Elegimos un lugar, construimos un lugar y construimos desde el conjunto de las distintas tendencias en un plano de igualdad la transformación, la política y todo aquello que nos ha llevado a defendernos como trabajadores y nos seguirá encontrando en la calle unidos como trabajadores. Ocupemos los espacios a la juventud, a los compañeros, ocupemos los espacios, transformemos desde la política, no le tengamos miedo a la participación, no le tengamos miedo a la identidad, vayamos a los lugares y que la palabra sea nuestro mecanismo de defensa. Breve pausa y enseguida regresamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!